En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. ¿Volverá Teresa Rivera a las cuencas mineras? ¿Recordará cómo le gritaban los vecinos de Andorra que diese la cara? Fue hace aproximadamente un año cuando Teresa Rivera, ministra entonces de Transición Ecológica, viajaba a las cuencas mineras turolenses para cerrar la térmica de Andorra. La misma ministra que no apoyó la autovía a Cuenca que reclamaba, Teruel existe. A estas alturas, decía Miura en la obra de teatro La Decente, a estas alturas uno no entiende nada y lo entiende todo. Una semana llevamos hablando por el momento de las maniobras de Teruel existe y su contribución al gobierno Sánchez y lo que te rondaré, que decía el clásico. Pero ¿qué piensan los perjudicados? ¿Cómo están viviendo en Ariño, en Albalate del Arzobispo o en Andorra el cierre de sus puestos de trabajo? Y otra de nuestras preguntas o de nuestras fijaciones, como ustedes quieran. De verdad, molinos y placas solares que destruyen el paisaje son la solución para la despoblación. ¿Cuántos puestos de trabajo realmente genera esa energía? Vivimos en un mar de titulares para la galería y pocos, poquísimos, hechos tangibles. Entonces, ¿volverá la ministra, vicepresidenta? ¿Volverá las cuencas mineras? ¿Lo hará con grandes proyectos? Pues miren, ojalá, de verdad, sea así. Pero mientras tanto, permítanos dudar. Es viernes. De divinas palabras, es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. La Plataforma de Trabajadores de las Subcontratas de la Central Térmica de Andorra, en Teruel, los sindicatos Comisiones Obreras UGT y la Agrupación Mineroeléctrica de Pensionistas de Endesa Aragón han convocado para mañana sábado a las 12 una manifestación en la Plaza del Regallo de esta localidad turolense para exigir una transición justa para los trabajadores de la térmica de Andorra. Y el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, aseguraba ayer jueves estar satisfecho con la nueva vicepresidenta para la transición ecológica y el reto demográfico porque es tanto o más que un ministerio y porque pone de relieve que existe una preocupación por el problema. Teresa Rivera será quien estará al frente de transición ecológica y el reto demográfico aunque para Guitarte lo trascendente no es la persona sino que aborde la problemática de la despoblación. Y Teatro Árbolé presenta Caín de Saramago, un espectáculo de gran formato que pone en escena la novela de José Saramago con 131 muñecos. Es en el teatro principal y es el 40 aniversario de la compañía. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Que tenemos ya un poquito de cierzo en la ciudad de Zaragoza. Tenemos también nubes o cielo cubierto. Ha sido a primera hora de la mañana. A final de la tarde se esperan lluvias en algunos puntos de Aragón. La cota de nieve se sitúa entre los 1000 y los 1200 metros. Como les decimos, el viento soplará del noroeste moderado. Tenemos un grado de mínima y 7 de máxima en Huesca, 2 bajo 0 y 8 en Teruel. Y en Zaragoza tenemos 11 de máxima. Y reprende el día por San Gonzalo. El sol brilla solapado. Saber cómo está el tráfico en la ciudad de Zaragoza, cada día hasta ahora, siempre en la voz de la policía local. Oscar Zueco, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la ciudad, Oscar? Pues en estos momentos, tráfico normalizado en las principales vías de la ciudad. No se registran complicaciones importantes que debamos mencionar. En cuanto a obras que afectan a la circulación, destacamos que continúan los trabajos de reparación de arquetas de telecomunicaciones en la calle Juan Pablo Bonet, en el tramo y sentido comprendido entre las calles Maestro Marquina y Doctor Monzón, ocupando un carril de circulación. Por último, señalar que siguen también las obras en la calle Duquesa Villarmosa, sentido Plaza Roma, casi a la altura de la calle Manuel Dronda, donde permanece ocupado un carril de circulación hasta finales de este mes. Es precaución, por lo tanto, a circular por estos puntos. Esto es lo más destacado desde Policía Local. Pues Oscar Zueco, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Muchísimas gracias a la Policía Local. Gracias y buen fin de semana. Igualmente. Pues sí, miren, sí, tenemos fijación con esto. De las placas solares y de los molinos, porque realmente pensamos que no sé si esto será el futuro de verdad para Teruel y la despoblación. Y esta semana nos disculparán, pero también tenemos fijación con Tomás Guitarte, así que nosotros seguiremos intentando la comunicación con el diputado de Teruel. Existe porque, desde luego, bueno, pues tenemos mucho interés de verdad de saber la opinión y de escuchar más aún, porque las noticias se solapan las unas a las otras, saber qué opina el diputado de Teruel. Existe de que Teresa Rivera esté al frente de una de las vicepresidencias que más afectará seguramente a la provincia de Teruel. Amelia Rius, muy buenos días. Muy buenos días, Maite Salvadori. Bueno, Amelia, por cierto que estamos hablando mucho de Teruel estos días y estamos hablando menos, un poquito menos, de Zaragoza. Y estos días estoy viendo yo carteles en las marquesinas de los autobuses que dicen que el señor Azcón se ha vendido a la patronal. ¿Usted los ha visto, Amelia? Ah, no, no, los he visto, no ves que yo ya no cojo ni el autobús ni el tranvía. Ah, pensaba que no veía ya. No, no, porque desde una vez que hace, a lo mejor, ocho o diez meses, que casi me mato bajando del autobús, que arrancó cuando yo estaba bajando y un señor me tuvo que meter dentro y no me mate de milagro. Vaya, por cierto. Pues ya he decidido que voy a todos los sitios andando. Si está lejos, pues cojo un taxi, me cuesta un poquito más caro, pero, hija mía, la salud y la vida también es muy importante. Y aquel día me asusté mucho, mate, y dije, ni autobuses ni tranvía. Pues miren... Ahora, a patita, que es muy bueno hacer ejercicio. Es decir, ya saben que nosotros lo contamos absolutamente todo lo que vemos en la ciudad de Zaragoza, en Teruel, en todo Aragón. Así que no lo he visto, no es. Pues mire, hay este cartel que dice, huelga indefinida, Azcón, mayordomo del patrón, COE, sin convenio y medidas sociales que favorezcan la conciliación. Los jardineros no trabajamos. Bueno, esto es la rabia de ver lo bien que lo hacen, lo maja que está la ciudad. Y lo bien que hemos tenido una Navidad tan bonita como hacía años que no se veía, oye, pero ya se les pasará y reconocerán que el señor Azcón es una maravilla. Bueno, yo, como es mi obligación, preguntaremos al señor Azcón y preguntaremos a los jardineros también esta semana a ver qué es lo que está pasando. Isabel Jiménez Blecoa, buenos días. Yo no pretendo 300.000 euros, ¿eh? Yo no pretendo nada. Con menos te conformas. Si me dan un cargo, nada, vitalicio, pero nada de 300.000 euros como... O unos. Bueno, Isabel, la Secretaría General del Alcalde. Eso. Como nada libre, siempre, ya, da, da. Y mira a los amigos, simplemente. Palmira Crospo, buenos días. Buenos días. Ay, Dios mío. Se lo está ganando, ¿eh? Se lo está ganando, sí, sí. Y María González, sus son buenos días, Pilar. Buenos días a todas. Bueno, qué guapas están todas. Hoy es el Día de las Chicas Guapas en la Tertulia. Y también el día hablaremos de cursillos prematrimoniales porque la Conferencia Episcopal dice que, claro, con 20 días, pues claro, por eso hay tantos divorcios, que hay que hacer tres años de cursillos prematrimoniales. Pero si ahora no se casan, ¿no? ¿Y qué cursillos prematrimoniales? Claro, por eso, por eso. ¿A quiénes van a hacer los cursillos y se van a vivir juntos? Y ya está. Bueno, hablaremos de ello. Pero me van a permitir que estamos hablando mucho de Teruel, hablamos con la alcaldesa de Teruel, lo que no conseguimos es hablar, como saben, con Tomás Gitarte, diputado de Teruel existe, con el que hablamos muchísimo antes de las elecciones, pero ahora parece que es complicado. Hablamos también con el presidente del Partido Popular en Teruel y hoy queremos hablar con Joaquín Noé, alcalde de Ariño, porque queremos saber cómo está realmente esta zona de Aragón. Joaquín, muy buenos días. Hola, buenos días. Joaquín, feliz año. Eso es feliz año para todos. Bueno, feliz año y mañana tienen ustedes convocada una manifestación en Andorra, ¿no? ¿Tienen los sindicatos? Sí, los sindicatos han convocado esta manifestación. Yo he echado un poco en falta, lo decía, estaba hablando con el alcalde de Andorra, que no ha habido mucha información, en este caso, hasta los ayuntamientos. Ha sido una convocatoria un poco, yo casi diría que unilateral, por su parte. Yo comprendo la preocupación que tienen por los trabajadores de las subcontratas, porque si cerra la central en breve, como parece, pues tienen su futuro en el aire. Pero bueno, hay cosas encima de la mesa y hubo muchísimas manifestaciones y muchas reivindicaciones. Cuando salíamos a la calle era porque nadie nos escuchaba, porque nadie ponía nada encima de la mesa y veíamos un futuro tan negro como el carbón. Pero hoy por hoy, afortunadamente, pues ya tenemos aquí en Nariño se está haciendo plantas fertilizantes que va a abrir en la próxima primavera. En Alcoriza, esto ha hecho todo gracias a Chanka, que es una empresa que se ha involucrado mucho con la zona. En Alcoriza están cambiando el ciclo de producción de una planta de grés para otro tipo de fabricación que va a quedar entre aquí y tiene empleos. Los de Nariño se dan entre 80 y tiene empleos, que mucha gente de Andorra puede trabajar. Forrestalia tiene una planta de pérez en Andorra. Estamos ahora elaborando un documento que de momento es un borrador con todos los agentes sociales implicados, que es la primera vez también que se cuenta con la gente de la zona para aportar ideas de lo que se puede crear allí. Bueno, la ministra incluso ha venido aquí. Yo llevo 12 años de alcalde y nunca había conseguido entrevistarme con una ministra y con esta señora llevamos ya tres reuniones. Estuvo en Zaragoza, estuvo aquí en Nariño, en Andorra, en unos momentos muy críticos. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Yo luego voy a ir a la manifestación, como la pasada más de la zona, que está preocupada como tal, como digo, con los trabajadores que tienen el futuro en el aire. Pero bueno, creo que ha habido otros momentos más críticos que estamos viviendo. Joaquín, usted es alcalde de Ariño por el Partido Socialista, pero nunca le han dolido prendas para criticar si era necesario a su partido y para criticar medidas que venían desde Madrid del Partido Socialista. En este momento que todos estamos con ese dolor, de alguna manera, en el estómago, con ese gobierno extraño que parece a algunos, ese voto de Teruel existe. Usted como alcalde de Ariño, como socialista, como persona, como minero que es, ¿cómo ve todo esto? A ver, yo creo que la misma preocupación que hemos visto todos, porque el espectáculo que andan nuestros políticos en el Parlamento, y ya, por ejemplo, un poco a todos, esas discusiones, esos insultos, esos gritos, yo creo que eso deberían evitarlo cuando son los representantes de todos los ciudadanos, independientemente a quién bote cada uno. Pero luego, al final, es que, yo lo decía también, porque también en campaña electoral, era, también formaba parte de las candidatas al Partido Socialista, que necesitábamos un gobierno del signo que fuera. Y los españoles hemos votado, pues, mucha diversificación de partidos, y al final había que sumar de una manera u otra. El bloque de la derecha no llegaba a sumar, el bloque de la izquierda, pues, ha habido que sumar algunos apoyos que, bueno, pues, por ejemplo, de Escarra, pues, tampoco he tenido que desviarme, pero al final, es que había, lo que quiero que tenemos que concentrar es que el gobierno hace falta. Luego ya serán las críticas oportunas a la hora de hacer presupuestos, a la hora de hacer leyes, que para eso se tienen que poner de acuerdo los políticos, uno a otro índole. Independientemente de que cada uno pueda tener su propio criterio, su propio pensamiento, hay cosas que tienen que ponerse de acuerdo, el tema de las pensiones, de los servicios sociales, de la educación, son cosas que nos interesan a todos, independientemente. Y lo que opines políticamente. En cuanto a terrorismo, por ejemplo, pues, bueno, y yo te voy a decir que no deben empezar a criticar, por ejemplo, ha habido uno de los planteamientos que ha firmado con el gobierno respecto a la transición justa, que yo ya quiero hablar también con el señor Guitarte cuando pueda, en Andorra, si mañana viene. Por cierto, pues, señor Noé, dígale que tiene una cita conmigo desde el martes. No hay manera. Es que tiene incluso el móvil apagado por el tema de estas amenazas, que eso sí que también es realmente lamentable que se dé a esas cuestiones. Pero, como digo, han llegado a un acuerdo de hacer un macro polígono industrial en Alcañiz para recomercer la acenaminidad, y van a tener una posición frontal, por mi parte, tanto el Teruel Existe como el propio gobierno. Porque solo en Andorra tenemos tres polígones industriales, el polígono de Ariño, en Albalate, en Alcoriza, en Alaco, en Oliete, en todos los sitios tenemos tres polígones industriales. Eso es un error. O sea, lo que tenemos que hacer es poner en valor la zona, porque tenemos potenciales suficientes para desarrollarlo, y que puedan venir empresas. Pero ahora hacer un polígono industrial, encima en Alcañiz, que no es un polígono minero, como digo, ya me voy a poner frontalmente. Nos hemos quedado todos en la mesa con la boca muy abierta, porque... Y es una medida que ha firmado Teruel Existe con el gobierno. Claro. Sí, sí. Dentro de las... Hay cuestiones que sí que me parecen lógicas, porque llevamos muchos años trabajando con ellas. Estamos ahí, pues, la elevación agua del euro, el aprovechar el agua ahora que se va a cerrar la central, el hacer un apeadero de tren desde la central técnica que llegue hasta el polígono de la estación de Andorra, porque si creamos empresas, hay que sacar al exterior lo que sacamos. Sí que me parece importante, pero son cosas que, digamos, no es nuevo, de todo lo existe. Llevamos años reivindicando y trabajando para que eso vaya adelante. Pero, por ejemplo, esta medida concreta, como digo, no me parece lógica de ninguno de los puntos de vista, porque tenemos suficiente solo industrial y más, si quieren hacer algo importante, que lo haga en Andorra, en Ariño, en Albalate, en Alcoriza, en Espercuel, en los pueblos realmente vineros, pero no en Alcañiz. Ay, Dios mío. Bueno, pues aquí lo dejamos, Joaquín, porque creo que con esto ya los oyentes tienen suficiente para reflexionar todo el fin de semana y para que los que critican a los que critican la crítica, pues también, ¿no?, para que todos pensemos un poquito cuando hablamos, argumentemos con conocimiento de causa. Joaquín Noé, feliz año de verdad, que vaya muy bien para las cuencas mineras y siempre muchísimas gracias por sus palabras sinceras. De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, buen día, Joaquín. Bueno, Isabel, es que es un hombre que es socialista, él estaba en las listas, pero nunca le ha dolido el criticar a su propio partido. ¿Por qué? Porque él está pensando en lo que tiene que pensar, en la gente a la que le puede afectar. Si aquí no viene bien, pues no lo hagas aquí y hazlo. Y no porque seas de aquí tienes que ponerte, es una persona con criterio, irresponsable, eso es lo que nos hace falta. Ay, Dios mío, Pilar, es que... No, yo es que pienso una cosa, que la gente que votó socialismo, en ningún discurso ni en ninguna cosa, Pedro Sánchez dijo que iba a pactar con los independentistas. Eso lo dijo en algún sitio, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, yo lo considero como un fraude electoral. Había contado la valeriana ya. O sea, él en vez de decidir pactar con los constitucionalistas, me refiero, aunque hubiese sido con Podemos, fíjate, pero podía haber incorporado, podía haber luchado algo por estar con Ciudadanos, con el PP, para abstenerse y no hacer esta calidad. Ciudadanos también se plantó en el no es no, que aquello fue tremendo. Bueno, pues por eso lo ha pagado, por eso lo ha pagado, por eso lo ha pagado en el no es no. Se suicidó. Ahora, se suicidó. Aquello fue tremendo. Pero también te voy a decir que Pedro Sánchez no ha hecho nada, no hizo nada tampoco con Ciudadanos. No intentó. No, era mucho, era mucho. De todas maneras, que esperen, porque este es muy ladino. Hombre. Mira qué pasa con la vicepresidenta. Ay, Dios mío. Total, ya hay cuatro. Claro, luego ya no es el vicepresidente, es uno vicepresidente. Efectivamente. Y él siempre ha tenido como enemigos a Pablo Iglesias, vamos, como gente que le estorbaba, se ve que consideraba de más sentida a Pablo Iglesias y a Rivera. Rivera se ha suicidado solo. Y ahora será cuatro. La verdad, si puede estar a lo que pueda, o sea que... Ojo, no lo sé. A mí lo dice Almira. Por delante y luego ya veremos. Los que realmente me dan miedo son los independentistas. Con Podemos se podían, bueno, pues si actuaban honradamente, considero que se podían haber hecho cosas. Pero la necesidad de los independentistas, porque estos son muy duros de pelar, para entendernos. Y bueno, con este titular que nos ha dejado el alcalde de Ariño, los que conocen más profundamente los acuerdos de Teruel existe con el Partido Socialista, los que conocen más en profundidad la negociación y los que conocen más en profundidad la política nacional, seguramente ya sabrían de ese polígono industrial. O sea, para defender las cuencas mineras hacemos un polígono industrial en Alcañiz, una ciudad a la que adoro, pero que desde luego sería más necesario estar ese polígono industrial o ampliar, como decía el alcalde de Ariño, los de Andorra, los de Albalate o los que hay en Ariño mismo. Y esta semana también, porque cerramos semana, ayer hablamos con Lucía Ruiz, es la delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Zaragoza, una mujer que en 1987, cuando yo su ternera enviaba esas bombas a la Casa Cuartel de la Guardia Civil en la Avenida de Cataluña, Lucía era pequeña, su padre era guardia civil en esa Casa Cuartel, y Lucía ayer nos hacía también reflexionar y mucho. Y por la tarde, en las redes sociales, otra mujer a la que también quiero mucho, Mariló Moreno, también me hacía reflexionar. Mariló, muy buenos días. Muy buenos días, Maite y compañeros. Mariló Moreno es policía local jubilada y además concejal del Ayuntamiento de Las Pedrosas. Mariló, usted escuchó a Lucía Ruiz ayer y además recordó ese día, usted estaba de servicio aquel día. Pues aquel día eran las 7 y algo de la mañana. Estaba yo metida dentro de la ducha para irme a trabajar y mi marido acababa de llegar de trabajar, porque estaba de turno de noche. Entonces, en un momento dado, tembló el armario del baño, yo vivía en el barrio de la Jota, bueno, vivía en el barrio de la Jota, todavía tengo el piso allá, pero vive mi hija. Tembló el armario y fue un ruido muy sordo, muy sordo, muy sordo. Y le dije a mi marido, oye, pero hay tormenta. Y me dijo mi marido, no, no, si hay una niebla, hay una niebla horrorosa. Me dice, eso es una bomba. A partir de ahí, todo lo demás. O sea, el salir corriendo yo a mi trabajo, mi marido se levantó, se fue hacia la casa cuartel a ver qué había ocurrido, porque, claro, estaba muy cerca. Y a partir de ahí, bueno, pues son momentos y circunstancias que no se olvidan, porque no es solamente el momento, es el vivir día a día, porque en mi casa, en el edificio, una persona, un guardia civil que acababa de salir del servicio, o sea, justamente había cambiado el servicio y se había ido como mi marido, se había vuelto a casa, o sea, trabajaba de noche. Y se salvó por los pelos. Entonces, conoces otro compañero, las dos niñas que fallecieron eran nietas de un hermano, de un compañero directo. Es decir, todo este sentimiento de rabia, de dolor, de frustración, de no saber, o sea, de haberte encontrado en el vacío, el vacío total. Eso lo vives muy de cerca y, bueno, el tiempo pasa, la gente va al psiquiatra, hace lo que puede para que no le digan, y ves cómo la gente, unos, unos, para que no tengan el sentimiento de odio, que es una cosa que parece increíble que quieran borrarlo, porque una víctima no es que odie, es dolor tan grande, tan grande, que lo único que en un momento dado desea es justicia, pero la justicia para una víctima de esa clase es desearle lo peor. Ayer, cuando escuchábamos a Lucía Ruiz y decía, bueno, pues que se encontraba esperanzada de que Josu Ternera, pues, fuese juzgado 17 años más tarde, pues, la verdad es que cada vez que escuchamos a víctimas del terrorismo, aragonesas de toda España, se nos encoge el corazón porque no hablan, desde luego, desde ese odio, desde ese rencor, hablan desde la justicia siempre, y eso es lo que ha hecho que este país continúe hacia adelante. Claro. A ver, es que para mí la justicia, a ver, aquí hay una cosa que yo no entenderé en la vida. La justicia tiene que ser para satisfacer, no para satisfacer, para nivelar el dolor de la víctima. O sea, no digo satisfacer, o sea, sí, pero no ensañarse, sino justicia, que es que la justicia no se practica hoy día. Me parece a mí, no lo sé, a lo mejor soy exagerada y soy, que me pongan todas las palabras que quieran. O sea, yo pienso de que una persona no puede, cuando tiene este dolor, no puede pensar en la rehabilitación del que le ha hecho mal. No puede pensar en la rehabilitación cuando es un mal tan grande, tan dañino. Y esto lo estamos viendo en esto ahora del prorrogable, que no sé cómo se llama, y además ya no soy yo una doctora en leyes. Pero, es decir, que te gustaría que pagaran sobradamente el daño que te han hecho a ti, porque tu dolor es para toda la vida. La prisión permanente revisable. Mariló Moreno, como concejal del Ayuntamiento de Las Pedrosas, como mujer que también está dentro de la política, a grosso modo, a modo de titular, ¿cómo ha visto estos días el comportamiento de los políticos en este país, desde su pueblo, desde Las Pedrosas? Todos y todo es mentira. Mariló Moreno, ¿qué podemos visitar en Las Pedrosas este fin de semana si nos vamos allí? Pues, yo tengo una excursión que me parece preciosa, sobre todo para ir con niños. Sí. Mi pueblo es muy bonito para ir con bicicletas, para andar, o sea, tiene unos alrededores bonitos. Sí. Pero, además, no solamente voy a hacer propaganda de mi pueblo, que, como es pequeñito, se visita pronto y bien, pero para ir con niños hay una zona que la gente de Zaragoza no conoce mucho, pero es preciosa y en un día, bueno, pues entonces ya es inolvidable. Sí. Son los aguarales de Valpalmas. Ajá, os suena muy bien. Los aguarales de Valpalmas, pues es un pecado que no lo conozca. Madre mía. Que no lo conozcas es un pecado, pero grande. Sí, vamos a ver, es una zona natural, o sea, es una zona natural parecida a Cuenca. Sí. O sea, la piedra, la tierra, el agua, ha hecho allí un trabajo muy imaginativo y muy bonito, muy grande. Si estuviera en Cataluña estaríamos ricos, todas las cinco villas. Sí. Sí, sí, seguro. Y es muy bonito y merece la pena ir a verlo. Pues a los aguarales de Valpalmas. Valpalmas. A los aguarales de Valpalmas, desde Zaragoza, ¿cuántos kilómetros tendremos, Marilo? Pues exactamente, aproximadamente, de punta a punta, o sea, de Puente Santiago. Sí. Al centro de los aguarales, unos 67, 70. Pues en un momentico vamos y vamos a disfrutar muchísimo de los aguarales de Valpalmas, que es nuestra excursión, las que les lanzamos en este viernes. Eh, disculpe, no es propaganda, eh, no es propaganda, es convencimiento. Sí. Y de los aguarales de Valpalmas, a comer al regano. Marilo Moreno, he cogido la indirecta. Sea muy feliz este fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Unos consejos estupendentes. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe. Pepe, pepe. En Comidas Artesanas del Dorado preparamos para llevar un sinfín de platos, pastas, ensaladas, asados, guisos, postres, menús del mar y de la tierra, con una elaboración exquisita y casera. Puede encontrarnos en la web El Dorado Comidas Artesanas o en Julián Sanzi Bañoz 45. Comidas Artesanas El Dorado. Cocinamos para usted. Voy a dibujar a Sara con coletas. Pues con dientes de colmillo. ¿Podríais decirme quién es Enol? Que podría ser cualquiera. Sí. Frescofrío, fabricante y distribuidor de hielo, en cubito, escama, cóctel y ahora también esférico. Su cuidada elaboración es sinónimo de calidad y duración. Rapidez en su servicio garantizada. Elige Frescofrío. ¡Gracias! 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 Pues nos marcharemos a los Aguareles de Valpalmas. Disfrutaremos de las Pedrosas de las Cinco Villas y disfrutaremos mucho cada viernes contándoles, acercándoles una excursioncita que nos comenta alguno de nuestros colaboradores para disfrutar de nuestra comunidad autónoma. Y ayer lo dejamos al pobrecito, a nuestro pobrecito amigo Javier Millán, lo dejamos sin dedicarnos una película. Javier, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Me dejasteis con la boca abierta? O sea, directamente. Directamente. Javier, que es un hombre, perdón, de radio, sabe que el tiempo a veces se nos escapa mucho. Javier, escritor crítico de cine, con unos libros estupendos que nos hablan de películas que todos recordaremos. ¿Y qué película nos recomienda para este fin de semana? Bueno, tenemos, a ver, hay como dos opciones, me atrevería a decir. Por un lado, me gustaría recomendaros alguna película del libro Destino Camelot, que nos quedamos un poco en el tintero ayer hablando sobre él. Efectivamente. Y por otro lado, también una película que podamos ir al cine. O sea, que podemos, digamos, hacer dos recomendaciones. Pues vamos con ellas. Destino Camelot, sepan que es un libro de Javier Emilián, crítico de cine, de Zaragoza del Centro y que está triunfando en toda España. Javier, Destino Camelot, ¿qué película nos recomienda de este libro? Pues mira, os recomiendo la película con la que arranco el libro, Excalibur. Es una película del año 1981, dirigida por el británico John Burman y que nos habla de todo el ciclo artúrico. Desde el nacimiento de Arturo hasta prácticamente su declive de la famosa mesa redonda, la formación de sus caballeros, Lancelot, Mordred, la princesa Ginebra. Es decir, lo que hace es, en más de dos horas de película, sacar un espectro de todo el ciclo artúrico, resumirlo, porque es un ciclo muy extenso, con muchos elementos. Y sobre todo, actualizarlo para la estética sobre todo de los años 80. Una estética además con unos vestuarios muy fastuosos, muy brillantes, que llamaron muchísimo la atención y que todavía la hacen recordar. Una película que además yo creo que es fácil de encontrar. Se puede encontrar en DVD o por otros medios. Pues veremos Excalibur y le recomendamos también la lectura de ese Destino Camelot de Javier Emilián. ¿Y en el cine hay gran cosa o hay poquita cosa, Javier? Mira, hoy mismo se estrena la película 1917 de Sam Mendes. Sam Mendes es un director que viene de hacer algunas de las últimas películas de la saga de James Bond. También hizo American Beauty, que fue la gran ganadora de los Oscars de comienzos del siglo XXI. Y también una película que a mí me ha gustado mucho especialmente, que es Camino a la Perdición. Y en esta de 1917, que por cierto ha ganado el Globo de Oro a la mejor película dramática, es una película que nos lleva a la época del XVII, concretamente en Europa, que es una época turbulenta, es la época de la Primera Guerra Mundial. Y que está muy bien que vuelvan a surgir películas de este tipo, porque aparte que tienen evidentemente un grado de producción soberbio, al final lo que nos cuentan son historias de nuestra vieja Europa para que luego no se vuelvan a repetir. Es decir, tenemos que aprender historia a través de ellas. Pues, ¿cuál es esta película, esta historia, lo mejorcito que tenemos este fin de semana? Porque últimamente parece que la cartelera no está muy muy, ¿no? Sí, bueno, el tema está en que venimos de la resaca navideña. Entonces, en Navidad, sobre todo los meses previos, semanas previas mejor dicho, Hollywood acostumbra a desembarcar con grandes producciones. Hemos tenido desde Disney con Frozen 2, El ascenso de Skywalker, la última película de Star Wars, que ha sido la de mayor éxito, Cats, que ha sido un auténtico de esas 30 aquí ya. Pero son todo películas que dominan un poco la cartelera y hoy viernes ya empieza un poco como a reflotar, poco a poco. Además, enero es el comienzo de la temporada de premios, porque primero tendremos los Goya, luego tendremos los Oscars y por lo tanto nos suelen llegar películas cada fin de semana de cierto caché. O sea, de cierto caché además de calidad. Es donde se concentran todas. A ver si, bueno, cuando el Goya para Javier Miliani, uno de sus trabajos, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, estuve a punto, estuve a punto hace años, pero no lo logramos. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Con cuál? ¿Con cuál era? Bueno, era un cortometraje titulado Amores ciegos de una realizadora de Monzón, Marisessa Mitier, que estuvimos finalistas para la nominación tanto para el Goya como para el Oscar. Y estuvimos en puertas, estábamos ya en la última criba, ¿no? Pero nos tumbaron en el último momento. Bueno, pero ya estar ahí ya era un hecho importantísimo. Importante, importante. Efectivamente. Javier, nos escucharemos el próximo viernes y tiene un ratito, un huequito en su agenda. Y bueno, ya sabe que yo sigo opositando a ser actriz en uno de sus cortos, que yo lo sigo reivindicando públicamente. Ah, ya lo sé, ya lo sé. Yo sigo vendiéndote a todos mis realizadores, pero la cosa de momento está complicada, pero nunca se sabe hasta dónde nos puede llevar el destino. Bueno, lo acaba de empeorar todavía más, Javier, que lo sepa. O sea, la llevo vendiendo y no hay manera de venderla. Javier Millán, un placer, ¿eh? Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Vamos con unos consejos. Creo que Javier lo ha empeorado, mamá. Javier Millán, un placer. Voy a dibujar a Sara con coletas. Pues con dientes de colmillo. ¿Podríais decirme quién es Enol? Que podría ser cualquiera. Sí. Frescofrío, fabricante y distribuidor de hielo, en cubito, escama, cóctel y ahora también esférico. Su cuidada elaboración es sinónimo de calidad y duración. Rapidez en su servicio garantizada. Elige fresco frío. Porches. 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 Lo que fuimos. Nuestras costumbres. La moda. La música. La cultura. La vida en Aragón. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? Ay, Dios mío, ¿qué lejos ha quedado? Pues sí, miren, hoy sí. Hoy ha quedado un poco lejos. Con Pilar González Usón, escritora, con Palmira Crespo, empresaria, con Isabel Jiménez Blecua, geógrafa, y con María Pilar Queral del Hierro, historiadora y escritora. Nosotros y con Amelia Rius, por supuesto, cada viernes tenemos una tertulia estupenda de chicas guapas con las que hablamos de lo divino, de lo humano, de la actualidad y también de otras cuestiones que tienen que ver con unos años atrás. Y hoy, además de política, que ya hemos tratado, hemos dado una pincelada, queríamos hablar de una noticia que aparecía ayer en los medios de comunicación en la que, bueno, pues la conferencia episcopal parece que se ha dado cuenta de que hay, pues muchos fracasos matrimoniales y, bueno, cree necesaria una mayor formación de los novios antes del matrimonio para evitar las separaciones. Porque, según los datos que nos da la conferencia episcopal, a los cinco años se han roto el 40% de los matrimonios. Y dicen los obispos que seguramente es porque solamente son 20 horas actuales las de cursillos prematrimoniales que se hacen en las parroquias. Entonces, con este tema, con el que las veo sonreír, Pilar, ¿por qué sonríe, Pilar? Pero esto puede ser así, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo cuando leí la noticia me quedé impactada. Me he quedado tan impactada como el titular que ha dado la concejal de las pedrosas. Ya. Pues me quedé impactada porque yo, vamos, se puede estar uno formando toda la vida, pero es que una cosa es la formación y otra cosa es la cosa práctica. O sea, vamos a ver, lo que tenían que hacer es meterlos a vivir dos años juntos y luego que pasase la prueba, si la pasaba bien, pues casarse, ¿verdad? Casarlos. Pero tener los dos años de formación es que no lleva a ningún sitio. Es que te pueden dar toda la teoría que quieras. Te pueden decir, porque yo calculo que cuando te casas todo eso ya lo has pensado, pero luego llega el tú a tú. La convivencia. Entonces la convivencia es lo horroroso. Lo que tienen que decir, que les tienen que dar, sobre todo, yo no sé qué cosas explicarán ahora, porque yo ya cuando me casé hace cincuenta y tantos años no recuerdo lo que me dijeron. Sé que asistía bastante aburrida al cursillo que nos dieron, pero sobre todo paciencia, mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Eso sobre todo. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Valmira, ¿usted recuerda el cursillo prematrimonial o qué piensa de la noticia? No, es que no lo hice. ¿Cómo que no lo hizo? ¿Y cuántos años lleva casada? Lleva casada más tiempo. ¿Y cuántos años lleva casada? Pues 43 o por ahí. Sin cursillo. Sí, sin cursillo. Por eso, esto apoya la teoría de Pilar. Yo ya entonces no le encontraba sentido hacerlo, porque consideraba que los valores de una pareja no pueden estar basados en la religiosidad. No, no, salvo una persona muy, muy religiosa, lo cual creo que no es aconsejable. Los valores están, primero, en el momento este, en el enamoramiento. Luego, la paciencia, el respeto quizás antes. Muchas cosas que, como dice Pilar, y yo entonces no le encontraba que debieran de ir. En todo caso, que te prepare un psicólogo y aún así, o un psiquiatra, son otros los valores en los que está basado el matrimonio. Primero, los que ya hemos enumerado hoy, tiene toda la razón Pilar. Y bueno, y ya está. Entonces, que lo alarguen, la verdad es que me parece, con todo el respeto a los señores obispos, que no se han casado nunca. Y no saben lo que es el matrimonio. Isabel, recuerda el cursillo matrimonial. Porque ponen las caras. Lo hice yo por mí y por mi compañero. Y por ti el primero, como el marrón, que hubo trabajado afuera, pues hice un cursillo doble. Lo que me dijeron, pues ya lo sabía. Que hoy día lo quieran aplicar, eso mismo, o tienen que cambiar mucho. Porque si ya entonces nosotros, con otros valores, ya era una cosa que decías, bueno, voy porque tengo que ir. Pero hoy día que han cambiado tanto los valores, que la gente lo de aguantar no sabe lo que es. La gente lo que quiere es la inmediatez de todo. Que hoy me cae mal, que no es que gorra, que mañana te conozco a ti. Ahí te quedas, cuerpo hermoso. Y que esto es para toda la vida. Que hay que vivir, que la vida se vive una vez. Que como prevalece lo material. Son tantas cosas. Han cambiado tanto. Que vas a seguir, vas a suplir eso con más cursillos. Pues oye, les deseo mucho éxito. Pero son muy valientes. O lo contrario. Iba a decir. Ignorantes en el tema. Ignorantes en el tema. Inconscientes. Inconscientes. Insensatos. María Pilar, que era el del hierro. Está al otro lado del teléfono. Pues vamos a conectar con María Pilar, que era el del hierro. Pero es verdad que, pues tal vez, no, tal vez, por una lanza a favor de la conferencia episcopal y de los obispos, en esta sociedad, como dice Isabel, tan de inmediatez, tan de titular y otro titular y otro, en la que no tenemos paciencia y hoy estoy contigo y me aburro y me voy, pues a lo mejor dos años de preparación al final, pues conseguimos que todo el mundo sea un poco más paciente, ¿no, Palmira? Pero que tiene que ver la paciente. Sí, sí. A ver, sobre todo respetuosos. Respetuosos y eso. Y paciente. Bueno, no sé. Sí, bueno. María Pilar, que era el del hierro. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, encantada de saludarla. Bueno, feliz año. Feliz año. Feliz año, María Pilar. Feliz año a todos. Feliz año a todos. Bueno, María Pilar, usted recuerda su cursillo prematrimonial. Pues yo no lo hice. ¿Y cuántos años lleva casada? Ves, si es que el medio... Llevo casada desde el año 78. Calculad, tú la resta. Bueno, bueno. Pues aquí la media está saliendo al revés de lo que dice María. Claro, es que yo 57 años casada. ¿Y el cursillo le duró prematrimonial una semana? No me acuerdo. Sé que iba un poco a la fuerza. Sí, fue corto. Sí, fue corto. Entonces, lo explicaron, ¿eh? Sí, lo que me explicaron. O sea, que... 48 años y fui, me parece que fueron cuatro tardes o cinco. A mí me dieron un certificado, o sea, algo... Por alguna razón justa. Se verían cara de buena. No, no ausencia. Verían. Esta tiene cara de paciente, de sumisa. No, no va por ahí la cosa. María Pilar, ¿usted lo recuerda, el cursillo? No, que no lo hizo. No lo hizo, no lo hizo. Y bueno, ¿y la casaron igual? Sí, sí, a mí por lo menos sí. Bueno, también hay que reconocer que yo conocía a mi marido, que es mi hijo y mi marido, en un centro parroquial. Porque éramos monitores de un grupo de niños que los llevábamos de excursión y cosas de esas que se hacían en aquellos años 70, ¿no? Cuando no existían las ONGs, pues había que encauzar toda la actividad social a través de las parroquias, ¿no? Entonces, supongo que sería por eso por lo que no hicimos el cursillo. Ya era de la casa. Pero, oye, es que yo recuerdo que entonces era obligatorio. Sí, sí. Sí, sí. Era obligatorio y te daban un certificado. Efectivamente. A mí me lo dieron. Y María Pilar, ¿qué le parece esta medida de dos años? Porque así tal vez no se destrocen tanto los matrimonios. Mira, a mí me parece un solemne disparate. Me parece un solemne disparate porque, además, yo creo que, primero, que, de entrada a hora, la gente tiene una opción de casarse por lo civil o por la iglesia. El que se casa por la iglesia se supone que es porque tenemos unas convicciones determinadas y una forma de ver el matrimonio concreta, ¿no? Entonces, yo pienso que es inútil estar dos años de cursillo matrimonial. Lo que hace falta es, porque, además, las circunstancias son diferentes. Yo creo que lo que hace falta es, bueno, pues eso, tener la idea clara de cómo quiere vivir uno la vida y seguir adelante sin cursillos y sin tonterías de estas que a mí me parece que al que es creyente no le hacen falta y al que no lo es le regalas. Sin falta no lo hace, tampoco lo hace. Pero, claro, lo que, Pilar. Bueno, Maite, yo presencié una conversación que la voy a reproducir aquí. Esto fue en la playa. Hablando con una señora que se le casaba a la hija. Dice, es que yo quiero que se case por la iglesia. Porque no compares una ceremonia religiosa con una ceremonia por la iglesia. Es que no es comparable. Entonces, yo a mi hija le digo que no me dé el disgusto de una boda tan fría, que yo quiero boda religiosa. Pero no por una cuestión religiosa, sino por la estética. Es que le vamos a poner una, era en un pueblo, ¿verdad? Le vamos a poner una alfombra que llegue desde mi casa hasta la misma iglesia y pondremos pétalos de flores. Claro, pero es por la estética. Es la estética. Claro, estamos hablando de que en esta sociedad líquida, que decimos muchas veces, nos movemos por cuestiones estéticas y no de fondo. Hay varios novios que la última misa que han ido ha sido a la comunión y la siguiente a la boda. Y ya a la última. Porque luego el entierro ya no lo ven ellos. El entierro no lo ven, pero bueno lo ven. Palmira, iba a decir que hay que contemplarlo. La última boda que asistí, su madre estaba muy disgustada, pero porque es muy creyente. Yo eso sí que lo entiendo, pero lógicamente decidieron los novios, ¿no? Eso es otra cosa. Ella sí que decía un poco esto. Si tú eres coherente. No me parece que soy la madrina, no me parece que es una boda como Dios manda, pero porque ella era muy creyente. No, aquí no era excesivamente creyente. Yo no digo que no fuese algo creyente, pero ella lo hacía totalmente por la estética. Ella por la oropéndola, o sea, el oropel que rodea a toda la ceremonia religiosa, quería que su hija se casase. Mi hija mayor, por ejemplo, se casó por lo civil. Y ella se hubiera casado por la iglesia, tampoco es que fuera, pero en fin, siempre había tenido educación. Pero él no quería, toda la familia de él tampoco también, pues se casó. Y me acuerdo que se lo dijo a mi madre. Le dijo, abuela, me voy a casar, dice, pero me caso por lo civil. Digo, ay, madre mía, ya lo sabía yo, ya lo sabía yo, que me tenías que, queriendo, con lo buenos que sois. Digo, mamá, pero si es que van a ser buenos iguales. Digo, pero por lo menos son coherentes. Digo, porque este es su nieto y este otro que se han casado. No han ido a misa nunca, ni van a ir. Y se han casado por lo que se han casado. Ah, no, eso me parece que en eso lo hace mejor. Le dice mi hermana, pues no vaya. Dice, sí, hombre, no voy a ir. Pues ni que sea por lo civil. Es su nieta. Pues ahí te puedes. Efectivamente, pero... O sea, por lo menos me pareció que era responsable con lo que ella pensaba. ¿Sabes? O sea, es coherente. No me digas, lo hago porque es mucho más bonito y luego si te he visto no me acuerdo. Es un horror. Y hablo de la iglesia y de todo, fatal. Pues no. Y María Pilar Queral, esta formación que proponen estos cursillos, ¿no es parte también de... No sé, la iglesia debería, a los que somos creyentes, pues yo creo que la iglesia debería acercarse un poquito más a las nuevas formas de vida, acercarse un poquito más a la sociedad en la que vive. A lo mejor va por ahí, ¿no, María Pilar, este tema? Sí, a ver, yo creo que desde luego es indiscutible que la iglesia tiene que ponerse al día en muchas cosas. Por ejemplo, en la consideración de la mujer, pongamos por caso, que todavía se la sigue considerando como una especie de estar al servicio del hombre. Pero bueno, sería harina de otro costal, sería hablar de otros temas. Pero yo creo que precisamente con estas medidas, digamos, tan rígidas, me parece que no se pone al día todo lo contrario, que si de lo que se trata es de captar gente, pues bueno, hagamos un cursillo, si quieren, si creen que esto, porque mucha gente se acerca al altar sin tener un conocimiento pleno de lo que van a hacer, ni de la trascendencia de la decisión, pues entonces que les hagan un cursillo breve, agradable, atractivo, que les expliquen la vida real. Efectivamente. Y no sé, que de alguna forma quizás les hagan ver una iglesia diferente a la iglesia tradicional, llena de, como decíamos antes, de oropeles y de casullas, y les hagan una vida a una iglesia, pues yo que sé, más cercana al pobre, al necesitado, que ahora mismo precisamente está realizando una labor social importantísima. Pues bueno, pues que le hagan ver un poco esto, en vez de tanta dogma y tanta... Exactamente. Es que el problema es ese, nos vamos a ir a tomar un buen café, porque en esta casa tenemos muy buen café, pero a lo mejor el problema es ese, ¿no? Que la iglesia está haciendo una tarea muy importante, una tarea fundamental, siempre la ha hecho. Hay que salvar a esa parte, esa iglesia, hay que salvarla, porque siempre ha hecho cosas muy importantes. Efectivamente. Pero no la otra, la... Es la iglesia de a pie. Los dogmas, exageramente. La iglesia cercana, la que vivía día a día. Lo que llamábamos en los años 70 a los cristianos de base. Efectivamente. Eso, efectivamente. Vamos con una tacita de café y cerramos esta semana de radio. Aroma, sabor, emoción, arábica que despierta los sentidos. Decir café es vivir. Cafés A y S. Tazas de amor a la vida. En España, al contrario de lo que pensamos, existe una flagrante falta de cultura y conocimiento sobre el café, por eso se consume tanto de mala calidad. Esto nos lleva muchas veces a tomarlo y prepararlo de cualquier manera. Y la conclusión es sencilla. Nos estamos privando de un placer sencillo y accesible para todos. No olvidemos que el café, después del agua, es la segunda bebida más consumida del mundo. ¿Qué menos que hacerlo como Dios manda? La empresa aragonesa Cafés A y S. Es pionera desde 1992 en llevar a nuestra taza el café de la mejor calidad, seleccionado en los mejores cafetales y elaborado por baristas profesionales. Yo orquesto mis mañanas al son del buen café. Aroma, sabor, emoción en cada taza, calidad en el grano, la cafetera y el barista. Decir café es vivir. Cafés A y S. Tazas de amor a la vida. Ay, Dios mío. Amelia, ¿usted recuerda su cursillo prematrimonial? ¿Cómo no lo voy a recordar? Sí. Madre mía, llegamos a Santa en Gracia. Y dice el padre... Al micro, a Amelia, que parece mentira, cuáles años que lleva. María, no... Padre, que nos queremos casar. María, no... Que nos queremos casar con el tío Carilla, que le llamaban. Sí. Ah, muy bien, pero tú eres muy joven, le dice a mi novio. Sí. Tú tendrías que estar haciendo la mili. Ah, es que mi madre es viuda, yo soy hijo de viuda y luego la mili. Sí, señora. Ah, pues entonces cuando acabes los papeles por lo de tu madre, dentro de seis años, vienes y os casaré. Pero bueno, pero bueno. ¿Y no se casaron? No nos casó. No, no se me quedó, amor hermoso. Oye... ¿Y ha vivido en pecado desde entonces? No, porque me inventé otro domicilio de unas tías solteronas que tenían otra parroquia. Pero qué mentira si ella. Allí nadie dijo un pío de la madre. Están felices un fin de semana. Gracias.